Mi nombre es Magali García, soy la actriz de Bajo Tierra y la verdad es que ha sido un proceso muy grande para todos nosotros. Es una obra muy profunda y tanto personalmente como laboralmente ha sido muy muy interesante y estamos muy contentos de que puedan venir y ya compartirles nuestro trabajo. Así que los esperamos todos los sábados desde el sábado 18 de mayo a las 21 horas en el Foro 77. Así que venga, se van a disfrutar y se van a ir reflexionando. Hola, mi nombre es Sofía Soho y soy la asistente de dirección de esta obra Bajo Tierra. Es una obra muy muy interesante, les aseguro que no han visto nada parecido. Y queremos que vengan y la disfruten y que exista un momento de reflexión. Y también les comparto que el proceso ha sido muy lindo. A mí me encanta trabajar con gente tan bonita y que tiene un buen corazón. Así que no se la pierdan, los esperamos. Hola, soy Alfonso Garcés, quien se encarga de la sonorización de esta obra de teatro llamado Bajo Tierra. Bueno, ha sido un proceso bastante interesante porque prácticamente esto que ven aquí, más otros aditamentos que hay por ahí percutivos, es con lo que se está haciendo la musicalización de esta obra. Bueno, pues los invito en el Foro 77, ahí en la Colonia Juárez. Y bueno, ahí nos vemos. Hola, mi nombre es Joana Prado, soy la diseñadora de iluminación de la obra Bajo Tierra. Ha sido un proceso bastante largo y complejo porque ha pasado de tener muchas cosas a tener lo mínimo. Entonces, la iluminación puede dar un papel bastante importante donde vamos a crear un mundo de tinieblas para esta parricidad que aparece en la obra. Los invitamos, venga, no falten.